Hola, esta semana comienzo con una fe de ratas y una disculpa. Pues hace unas semanas saqué aquí a bailar a Óscar por haber utilizado concienciar, en lugar del más utilizado concientizar. Pero, como bien me lo dejaron saber muchos de ustedes, pues concienciar en realidad está correcto. Todos los días se aprende algo. Disculpas a Óscar, aunque solo a medias, porque el resto de errores por los que salió a bailar aquí en esta sección eran reales y no pequeños. Dos embarradas se pelean el premio de esta semana, dos errores en el punto com que nos merecieron acusaciones de persecución política, pero que realmente son una muestra de descoordinación total y el otro pues un evidente descuido. Y los traigo a propósito para mostrar como muchas veces cuando se hacen conjeturas de grandes conspiraciones de los medios y cosas de ese tipo, por lo general todo responde a errores muy simples que no por graves son manintencionados necesariamente. El primero fue con la información de la reunión del alcalde Petro con los recicladores en la plaza de Bolívar de Bogotá el jueves. Allá estaba desde temprano Juan Camilo cubriendo el encuentro con la idea de hacer una nota para la versión de iPad y algo un poco más pequeño para el impreso, pero se le olvidó la plataforma principal, el punto com, y nunca avisó que él estaba cubriendo el evento. Germán, de política, que se la pasa en el Congreso, pues vio que le llamó la atención, digamos que había ahí alboroto en la plaza, de manera que se acercó justo cuando estaban los recicladores arengando en contra del alcalde, habló con algunos de ellos y mandó una nota para el punto com, que de inmediato pues fue al aire y con un titular que decía o hablaba de que los recicladores rechazaban los planes del alcalde Petro. Fue todo lo contrario a lo que dice ahí, me dijo Daniel, el asesor del alcalde, cuando me llamó a protestar. Ya Gustavo Petro había puesto un tuit en que decía que era una información muy mentirosa. Llamamos a Germán el periodista y él decía que tenía los audios de lo que habían dicho y ya en ese momento llegaba aquí al periódico Juan Camilo y bueno, confirmaba que el acto había sido muy diferente a lo que estábamos informando en esa nota. Entró aquí a la oficina, se sentó ahí en la silla y me dijo, Fidel, tenemos un problema de flujo. Y bueno, me explicó todo lo que había pasado y al final me dijo, lo odio, porque pues yo le dije que el error de flujo evidentemente existía, pero era suyo, porque pues si estaba cubriendo el evento para el espectador, debía pensar en todas las plataformas y advertir que él estaba allí cubriendo eso y hacer la nota o mandar la información para que se hiciera acá, cuando era pues uno de los temas centrales de la sección Bogotá, que él maneja. Si hubiera hecho eso, pues la nota de Germán hubiera sobrado y nunca hubiera llegado al punto com con el error, un puro error de descoordinación que sin embargo, pues algunos interpretaron como una clara persecución del espectador contra el alcalde Petro. Y también interpretaron como una persecución, pero ahora era contra el expresidente Uribe. Otro error que cometimos el viernes también allí en el punto com. Rafael, un muchacho más bien nuevo aquí en la redacción, decidió invertarle parentesco al renunciado gerente de la refinería de Cartagena, Orlando Cabrales, y en la noticia de su renuncia allí el viernes en la mañana en el punto com escribió que la esposa de Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, era hija de Orlando Cabrales, lo cual no es cierto. Tomás me mandó una carta aclaratoria por Twitter y por fortuna yo en ese momento salía temprano a un desayuno y alcancé a ver el tuit y se hizo la corrección rápidamente, pero pues eso no excusa semejante metida de patas, que a este momento la verdad no he podido saber de dónde sacó Rafael, que era hija de Orlando Cabrales. Mala cosa. Pero pues de ahí a creer que es que aquí nos sentamos a pensar cómo molestarle la vida al expresidente Uribe y entonces decidimos conscientemente inventarnos el tal parentesco, pues les aseguro que eso es una fantasía. Así no trabajamos acá. Bueno, de sus preguntas escogí esta semana una que tiene que ver un poco con la descoordinación que les contaba en las plataformas. Me dice arroba jcesarbs. Existen dos consejos de redacción en El Espectador, uno para el punto com y otro para el impreso. ¿Qué diferencias hay? No, la verdad es que hacemos un único consejo de redacción cada mañana, más o menos como hacia las nueve, nueve y media de la mañana. Es decir que la labor en los digitales, en el punto com y en la actualización de la versión de iPad en la mañana arranca digamos sin un previo consejo de redacción. Luego nos reunimos ya todos, Karen que maneja las redes, los blogs y digamos todas las relaciones con la comunidad, arranca presentándonos como un panorama de lo que ha sido la mañana, de lo que la gente ha estado comentando, compartiendo información en las redes, revisamos las historias que ha venido trabajando el punto com durante la mañana, la actualización del iPad también y luego ya empezamos a ver la propuesta que hay de las diferentes secciones para desarrollar durante el día, para el impreso básicamente, pero pues eso se modifica con ese primer panorama de lo que está, de tendencias y cosas de ese tipo. Y también digamos a partir de esa propuesta empezamos a designar temas para las diferentes plataformas, no sé que este tema funcionaría mejor en el digital si se le hace un multimedia o que hagamos un sondeo en internet para complementar esta otra historia o que aquel otro pues no aguanta más tiempo y debíamos desarrollarla de inmediato en el punto com o en el iPad, en fin. De ese consejo digamos que sale como el panorama general de lo que será el día de trabajo aquí en la redacción para las diferentes plataformas. Claro que aquí entre nos pues no todos los días funciona así de bonito como suena y como debería ser, ya vieron el ejemplo que les traje de una descoordinación y bueno, siempre es difícil que todos nos metamos en la cabeza que pues somos un solo periódico que tiene diferentes plataformas y que hay que ver cómo se alimenta cada una de esas plataformas, ahí iremos aprendiendo. Bueno, no es más, que tengan una buena semana. Chao.